No me gustó, es un accidente, pero yo estaba con él, con el amor de Chile, que hasta lo cumple todo, ya es de la placa, con la blanca. Bueno, y esa terapia de los pies, ¿para qué es, abuelita, con esa botella de hielo? Para el talón. ¿Para el talón? Ajá. Ahí, ¿qué le refresca? ¿Qué le hace? El agua caliente con manzanilla y sal, era hasta donde yo aguantaba. Ah, sí. Para un tiempo, y no me gustó el dolor también. Ahora, entonces, me dijeron, haga con arena en lugar de hacer así. Trajo una botella negra llena de arena, que ya la boté porque se le rompió. Y también haciendo masajes así con arena. Entonces, no sé quién, no sé quién, porque me dijo, haga con hielo, ponga en una botella, ponga en el congelador y haga los masajes. Así estoy haciendo. Pero me han dicho que compre ahí donde venden esos remedios en Lai, en Lai no sé cuánto. Nutrilay, algo así. Lai, sí. La señora de aquí, recibe la mamá de Lorena, me dijo antes de anoche. Señora Bellita, dice, a mí me había gustado lo que es bastante, sí. Me tomaba 40 pastillas, que como todo, me mandó dos de mañana, dos al mediodía y dos a la noche, se terminaron. Ah, y me trajo otra poca pastilla, mamá, que esto le sirvió. Entonces, esa señora, antes de ayer. ¿Y de dónde sacaste esa balanza? De Lorena. Ajá. Señora licita, ahí dijo Remedios Lai, Lai no sé cuánto, dice que pide un pocito por aquí, por acá que venden. La cajita vale 30, que trae alguno, eso sí. Sí, de mí, un vasito de agua, usted se toma. Eso sí, eso sí. Hay una leche también, que dicen leche de la, y es un hijo granulada, el sobrecito, también. Entonces, yo le dije a Yolanda, a ella le dije, cómpreme, le dije, usted con tu plata dos sobrecitos y me los trae. Eso sí, de acuerdo. Y me los trae para yo ver en el centro, donde la distribuidora, cuánto vale para comprar y no ver la caja. Terminando la caja, si no me hace nada, ya me quedo con el dolor. Oh, ya, ya, ya. Pero eso usted se inventó, eso del hielo con la botella. Es, no, me acuerdo, que el joven me dijo a Piaga también, creo que fue la ciña. O mismo, a esta. Ajá. El camatoro me mandó de mañana a mediodía y de noche, el agua caliente, como un minisario. Oh, ya. Pues de nada, nada. Y a la relación, me trajo una pomada, que me hizo, atrás, una noche, la ley. ¿Pero qué? ¿Porque se le entumece el pie o por qué? No, que me duele, al caminar me duele. ¿No será que necesita zapato ortopédico o algo, una plantilla especial? No, sí hay, hay, hay plantillas especiales para esto, pero para esto precisamente, esto se llama espolón calcaño. Espolón calcaño. Hay zapatos para eso. A la mina le habían operado, yo no dije que la mina tuvo como mamá, no me hacía con esto cuando trabajaba allá en el almacén. Pero allá le habían operado, yo le tomó radiografía y yo no dije que lo habían operado. Bueno, pero yo tengo una fe que si yo encuentro a mi doctor, que ya es mi lado, yo del 2010, regresé al hospital. Porque como no había remédito, me despediré. Pagaba, 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 pagaba con mis medios. Ajá. Entonces, el 2010, una vez que vine, ya de Miami, dijeron, el hospital del 10, hartos, hartos remedios, que ahora atienden bien. Porque yo tenía el ciclo de recetas, así que me mandaban los remedios y nunca había la tita. Y era que la eroticaria esa se estaba robando todo. Ajá. Eso fue un chivo grandísimo. Entonces, y ahora vuelvo al 2010, de nuevo me fui al Valeria, que queda más allá del hospital, porque cuando vino aquí me quedé callado. Ahí hay un doctor que se llama Ferrin, pero no encuentro yo. Y yo tengo años que ya no hay las 10. Esa grande, ¿qué cosa que fue comprar? Aquí el que me pedía las 10 era el mi doctor Bu, pero yo allá atrás que no, no estábamos allá. Un doctor Ferrin, pero no me acuerdo el nombre. Cuando yo regresé al hospital ya, lo vi, pero nunca me dolía más cielo y no pude ver aquí esa calcita con él. Pero yo tengo tiempo que estoy viendo y ya no está, ya se ve jubilado. El de la cabeza también. Tenía años que el tratamiento con él y con el otro también. Ya, ya. Si me encuentro ese doctor, estoy plenamente seguro que me pica poniéndome alguna inyección. Porque yo, cuando tenía unos 60 años, aquí, esa parte de aquí, era una bola así, como que el hueso se había inflamado. Ah, ya. Y esto ya ven la Sagrada Familia, pero la que queda por la orilla, por allá. Ajá. Ya no le podía poner zapatos de taquitos ni sacos. Yo no puedo usar zapatos cerrados. Ah, ya. Y si es cerrado todo, pero siempre descotado aquí. Oh, ya. Por el cuñero. ¿Y estos que mete el dedo no importa? No, eso no, eso no. Pero ahora hay las zapatillas esas, que son especiales para esto. Ajá. Pero como yo no me pongo zapatos cerrados, por ponerlos, sean de calle, sean de casa, no usan. Entonces no puedo ponérmela, porque si me pongo, ponle, ¿cómo te pongo? Una vez salimos con José a la calle. Ya. Fuimos por un almacén aquí. Ajá. Hay unas de plástico. Miran aquí, pero yo como voy a usar aquí, si tiene que ser encerrado en este, para ponerla en esta, para que aplate. Eso es una. Hay otras y que más caras que son de otro material, pero hay que ponerse con zapatos cerrados. Ajá. Como antes, el pueblo te dio un proveedor. Digo, el proveedor. Y podemos empezar a calentar la situación. Él se preocupa por mí, él quisiera traerme todo, hacerme todo. Pero hay manera, chino. El me trajo una zapatilla, pero hoy lo mismo, igualito que ahorita mis ayer, para que no vaya. Ajá. Sí, 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 como meter cerrado y atrás abierto, como crop ya, sí. Me trajo eso, que le había costado re ochenta dólares. Ajá. Él dice que son buenos para los espolones. Ajá. Pero acá era desbandado, si pongo las enfermeras, yo le digo que son blancos mexicanos. Ajá. Y esto aquí, grandotota, yo no puedo piñerme por el muro. Ya, claro. Que le topen adelante, usted tiene que tener despejados los dedos adelante. Claro, por los uñeros. Por los uñeros, exacto. No, es que yo cada veinte días me hacían el pejituro, ahora con la enfermedad tengo cuarenta, cuatro meses que no me hace nada. Ya. Ya. Yo mismo me trasé los uñeros. Exacto, exacto. Ya, ya. Antes se deshincharon, no sé. Ya, ya. Eso iria rética. Claro. Y le dejó los zapatos, no se los llevó. No, ahora le digo, lleven nomás y cambie los mexicanos. Por unos abiertos. Le dije así. Ajá. Luego nomás, mexicanos, le dije, yo no los voy a usar, yo no me pongo esos zapatos y cambie los. ¿Qué los voy a cambiar? Me dice, ya, déjame. Usted es una malagradecida, malagradecida, tres veces me repitió. Y no, y no entendió que es porque tiene que utilizar zapato abierto. Sí, sino que él, él me dijo malagradecida tres y cuatro veces. Ajá. Creo que la ley estaba acostada. Ya. ¿Qué dijo el ángel? Yo le dije, me vuelve a decir la otra vez, malagradecida, quiero ver aquí en mi casa. Le apliqué la ley de Gélez. Después llorando me llamó, perdón. Ah, ya. Bueno, pero entendió que usted le hiciera porque sus deditos no pueden zapatos cerrados. Ya, ya, ya. A mí le gustaron esos zapatos. Claro. Y le digo, dale esos zapatos. Pues entonces le dije. A tu hermana, como un regalo. ¿Para qué le voy a dar a ella? Es tu hermana. También a ella le gustaron. Bueno, me dijo, bien, a mí me gustaron porque también me lo enseñó. Hasta yo se los hubiera pagado. Ajá. Pero él dijo, no, ¿qué voy a devolver? Me dijo, si ya están pagados yo a mí y no le vuelvan, me dijo. Bueno, ¿cuál? Y le dije que vamos a hacer. ¿Y qué pasó con los zapatos entonces? Creo que después sacó las otras zapatillas y coyeron las zapatillas. ¿Se las llevó entonces? Se las llevó. Igual se quedó sin zapatos. Pero tiene también su bonito, cojudo, pegando. Ajá. Entonces las chicas me llamaron, él había llamado a las muchachas. Ajá. A quejarse con las hermanas. A quejarse con las hermanas. A quejarse con sus sueños. Vende bien, mi padre. Yo los quiero a todos. ¿Qué es eso? Los quiero porque con mis hijos me dolió parido. Pero si un hijo me viene a gritar. Le dije, yo le aplico la ley del hielo. Ya no le pego porque son hombres que se hacen hombronazos. Pero no lo miro, lo miro como la mierda. O sea, la roncha muere. Y yo tengo esa mujer, eso así, chino. Yo me entiendo que un tiempo resistida. No sé si tú te acuerdas, no me acuerdas. No, pero mejor que ni se acuerdas. Mejor que no me acuerdas. Sería en tu vida cuando estaba con tu mujer. Eso era con Marta. Porque Marta y ustedes chocaban. No, yo le dije, no, yo me acuerdo. Que le dije, no, no le hable así. Le dije algo así. Es que es la madre. ¿Qué? Es que es la madre. Algo era del niño. Algo del niño, algo. Sí, sí, sí. Yo le decía, ella sabe cómo lo reprime a Benjamín o algo así. Claro, algo así. Es que una vez sacaste la cara cuando te dije que la vieja no era abuela suya. La abuela de mujer. Es la que las crió. Pero ella la quiere como una abuela. Pues yo le dije. Es la que las crió, pero ella la quiere como una abuela. Pero José ya te digo, no sé, tres veces me la va haciendo y ya lo usé en su cuerpo. ¿Tres veces? O sea, esta es la tercera. Otra vez, me operaron las dos piernas en la barra. ¿Sí? ¿Sí? Y les damos vuelta todo esto aquí. Es más serio. Gracias. Vendada, de nuevo. Ya hubo la excursión que terminó la sexta o la sexta gradua. Creo que fue ahí cuando terminó la sexta gradua en Fernando. ¿Qué hacen por las vacaciones? Y en el campo, etc. Pero como ustedes están activas, parece una... Oh, mija, me encanta. Y se dice, ah, se da tiempo para todo. La tienen siempre todas las madres de los compañeritos Como una señora que hace todas las cosas Presidenta a lo mejor Bueno, entonces hicieron para hacer la excursión No sé, perdón, ¿quién va a comer esa fritada? ¿Dónde queda? Por allá que queda... Por esmeraldas y por el mercado Como quien va a Tascuales Ah, ya, la fritada Por allá hay un rancho que ahí van a... Ya, sí Sí, claro, Gema, la bonita Ella también fue... Y era la que me dirigía ahorita Porque esa chica Sandra Ya fuimos a comer café nosotros en la casa Y allá tenía que dar como almuerzo Entonces Sandra se dedicaba a todo su lugar Amigas a esto de que otro Y ni se acordaba de las viejas... De las MF... De los viejos de los viejos Y los viejos de los viejos de los viejos Y era la que se tomaba No se tomaba Y no se tomaba Y no se tomaba Y no se tomaba Nadie No El José allá Con las viejas esas Los padres Los amiguitos Los muchachos Son los padres de ellos Y usted solita Y usted solita Ahí Ajá Ya Chuta Lo traen todo doblado Ya en camilla Mi tío Lo desarmaron pues a mi tío Pobre tío Lo llevaron allá Donde estaban ellos Porque yo estaba por acá Eso era grande Ajá Yo veo que mi hijo Pues se dejaba allá Y las madres Los amigos Ahí Yo me levanto Y avanzo Caminando Te llamito Que tiene Deje de tranquilo Un gritazo Que me pegó Y mientras tanto Yo veía A las madres Que los sobajeaban Ahí Sí Unas rompían toallas Para hacer Unas bajas Ajá Es que él quería Que las madres De los chicos Lo atiendan En lugar De que mi madre No se preocupe Algo Pero un grito Ya Que me dio la mierda Y me vinieron de abarca No pudo ni Manejarían el carro Porque ahí Ya se acabó La excursión Cada cual a su casa El carro de él Lo vino manejando Otra persona A él lo llevaron En otro A PES Llegamos Aquí a la clínica Donde Tiene un seguro privado Lo llevó La Sandra A que le puso A la presión O lo que sea Y entonces Yo vine a la casa Yo tuve dos meses En la casa Ya 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 Y Una de esas Ya Otra Trajeron de la clínica Al Sandra Lo dejó arriba En la casa Y no tenía Todavía no vivía Por la casa Y no creo que Era un genio Entonces Cuando le dice La ¿Cómo es la chuca? Ajá ¿Cómo que se llama? ¿Sanda? No ¿Sanda? La que La Gema 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 Ya lo dejó Acostado al marido Ajá Y luego le dije Con remedio Por la invención Que le habían puesto Por allá Ya Él dice Sandra Acompáñame Al mor De la De la penda Ajá A comprar En los hosteles Ya Bueno Dejando el marido Acostado ahí Entonces Se fueron Cuatro horas Demoraban Le daban Yo tengo Mi marido Enfermo Yo voy A los muchos La quito Bueno Vamos Y vuelvo Y el José Se levanta De la cama Yo estaba En el cuarto En el cuarto Y acá En el cuarto Los muchachos Ya Y va A donde yo estaba Acostado Ajá No quería ir al baño De pronto No 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 Ya Ya Y se las estaba Guardando Cuando sucedió esto Se las le dije Toda Tres veces me han visto Acá De mierda Después de la última De la música Porque me llamó Por teléfono A los días Que yo me llamaba Hasta desconectaba El teléfono Porque puede haber sido Otro Pero yo para que Él no me llame Y había llamado A mí A mi Dalia Creo que Hasta Bueno Pero él vino acá Presencialmente Trito O la llamó Por teléfono Cuando se disculpó Ah, ya Yo cogí Que era La bonita Entonces ¿Quién es? Yo era Mito ¿Qué quieres? Y por goma Mientras yo Recapacitamos No lo debería haber Contestado Así Y él dice Que yo haré Bien sentimiento Ya Que lo perdone Que lo dalle Dije Que perdone Y que perdone Dije Ya me vas Tres veces Una vez Me gritaste A tu mujer Y a tu hijo Que tiene derecho De gritarle Y a tu mamá De mi Así que A mí No me friegas La vida Pero ya Después Otro día Vino acá Y te dejaron En el cirio Pero Ya se arreglaron Ya Abuela Sin resentimiento No Este es el único El único El único El único Que dame Viene siempre No Yo No 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 Gracias.